¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! ¡Las manos! ¡Eso! ¡La mano! ¡Arriba! 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 ¡Fuego de Dios! ¡La mano! ¡La mano! ¡Eso! ¡Súbelo! 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 A ver las manos! ¡Las 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 manos! ¡Gracias! ¡Esto, esto, esto! ¡La mano, la mano, la mano! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡A ver, añárate, añárate, añárate! ¡Éntrate, íntrate, íntrate! ¡Jajú! ¡A ver, es un baile para la comunidad! ¡Entra, entra, no tengas miedo! ¡Eso! ¡A ver, añárate, 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 añárate! ¡Entra, añárate, añárate! ¡Pálma, palma, palma, palma! ¡Eso! aplauso fuerte para presentar este grupo eso Juan Luis Guerra voy a contar un grado y suelta para juntar su piel un poco, un poco, un poco voy a bajar por la calle en el segundo hallado adentro voy a pintar los manantiales o no me quiero hacer voy a aprender tu cariño como un poco en el mar y voy a hacer tu cariño como un poco en el mar siempre mi mano viene vamos a morir un palo para que me quieras por siempre que tu amor sea verdadero para que me quieras siempre mi mano viene vamos a morir un palo para que me quieras con siempre para que me quieras siempre mi mano viene Cuando tengas un permiso, voy a borrarlo de azul para buscarme el espíritu de la cartera azul. Voy a aprender con un gran, un tomo con tuyo en el mar, y voy a hacer tu camino y es como va a ser la tarde. Y acariciarte la mañana ya no pasé con el sol, y de vestir a los muertos para enfrentar el amor. Y acariciarte la mañana ya no pasé con el sol, y de vestir a los muertos para enfrentar el amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!